Muy buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión número cinco del curso de psicología. La semana pasada estuvimos hablando sobre búsqueda de identidad, parte uno, hablamos un poquito sobre autoestima, autoconcepto, hablamos lo importante que era poder construir lo importante que era construir la autoestima y cuáles eran los agentes que influenciaban en la autoestima, hablamos de las personas importantes y significativas para las personas, estuvimos hablando también la relevancia de la autorrealización y el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de búsqueda de la identidad. Por el chat me confirman si me escuchan y si pueden ver la diapositiva. Sí, profesor, todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Entonces, el día de hoy en búsqueda de identidad, parte dos, vamos a hablar sobre el proyecto de vida, ¿no? ¿Qué es proyecto de vida? ¿Para qué sirve? ¿Cómo deberíamos construirlo? ¿Cómo impacta en nuestro futuro? Había una frase de Nick, ¿no? Que dice, cuando quieras dejar de lado tu sueño, comprometete a trabajar en él un día más, ¿no? Luego una semana más y te impresionarás lo que va a pasar si no te das por vencido, ¿no? Y creo que eso nos ha podido pasar a todos nosotros, que a veces hay momentos que ya queremos tirar la toalla, que hay momentos que ya queremos dejar nuestros sueños, pero no permitamos que de repente por un momento de tristeza o por un momento de cólera, de rabia, de ira, dejemos nuestros sueños, ¿no? Dejemos que nuestros sueños mueran en el camino. No es fácil poder conseguirlo y a veces a veces requiere de tiempo, a veces requiere de preparación y eso lo vamos a ver el día de hoy con Proyecto de Vida, ¿no? Entonces, iniciamos con una pregunta, ¿qué vas a hacer con tu vida, no? ¿Cómo te ves de aquí a unos cinco años, seis años, no? De repente alguno graduándose, de repente algunos ya a punto de culminar la carrera. Cada uno, de acuerdo a lo que ha pensado, va a construir su futuro. Y el día de hoy nosotros vamos a ver las temáticas, proyectos de vida, valores y proyectos de vida, vamos a hablar sobre vocación, lo importante que es la gestión del tiempo para poder cumplir nuestros sueños, vida saludable y también prevención del riesgo, ¿no? Esas son las temáticas que vamos a ver el día de hoy. Hablar de Proyecto de Vida dentro de la teoría de búsqueda de identidad, sabemos que los adolescentes y los que están en esta etapa de la juventud, el sentido es poder poder conseguir algo, ¿no? Poder sentir, sentirnos útil, sentirnos que tenemos la capacidad para poder conseguir algo, poder fijarnos ciertas metas y saber qué es lo que más valoramos en la vida, nuestras creencias y poder, para poder llegar a construir algo, y la semana pasada hablábamos sobre el autoconocimiento, ¿no? Como este proceso reflexivo, que nos va a ayudar a poder saber nosotros quién somos, ¿no? Cuál es nuestro aporte en esta vida, cómo nos queremos desempeñar, y ahí aparece el Proyecto de Vida, ¿no? Y que para poder elaborarlo, construirlo, requiere de ciertos despertís que debería tener cada persona. Y esto va vinculado con el descubrimiento, con el descubrir qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que mejor sé hacer, a qué me quiero dedicar todos estos años de vida, ¿no? Que yo puedo proyectar. Y qué es lo que me va a permitir a mí insertarme al mundo académico, al mundo laboral. Para ello resulta importante poder abordar este tema con el fin de poder identificar ciertos criterios importantes. Y cuando hablamos de Proyecto de Vida, desde una óptica de la gestión del desarrollo personal, vemos que el Proyecto de Vida es la planificación de los objetivos que la persona desea alcanzar. Ustedes se han puesto una meta, se han colocado, poder ingresar a la Universidad de San Marcos. Se están preparando, están gestionando sus tiempos, están verificando, viendo la forma de cómo aprendo más rápido, de cómo me entreno, ¿no? Y parte de ese entrenamiento es matriculándose en la pre, ¿no? Acá me estoy entrenando, estoy verificando cómo el conocimiento que tengo de las temáticas y con ello permite que la persona le permita esta demanda, el descubrimiento, el compromiso, con una visión, con una idea trascendente. Para otros autores, el Proyecto de Vida es una herramienta que busca orientar al crecimiento personal, otorgar de repente una coherencia a la vida y marcar un estilo que deberíamos nosotros esperar poder obtenerlo. Y para ello nos va a ser importante nuestras habilidades sociales, como liderazgo, trabajo en equipo, persuasión, autoconfianza, autoestima, la negociación, nos va a servir para poder orientar nuestro crecimiento personal. Y el Proyecto de Vida también surge del conjunto de valores que el sujeto ha integrado, ¿no? Cuando hablamos de valores, de dos perspectivas, ¿no? Uno, valores que van acorde a este país democrático, pero también valores como qué es lo que yo más valoro en la vida. Que el sujeto integre y se pueda dar cuenta cómo va creciendo en la manera académica, en la forma social, familiar, y poder priorizar ciertas actividades para poder conseguir ciertas metas. A veces nos gustaría poder alcanzar metas en todas nuestras áreas, ¿no? Académica, profesional, laboral, sentimental, económica. Pero en algunos casos a veces hay que soltar ciertas áreas para dedicarle más tiempo a otras. Por ejemplo, si nuestra prioridad es ingresar a la universidad, en estos momentos de repente habrá tiempo que no le estamos dedicando mucho al área social. He dejado de reunirme, he dejado de salir con amistades, ¿no? Otros han tenido que dejar de lado el área laboral, ¿no? Y no estoy trabajando por el momento porque me estoy dedicando 100% a mis estudios. Están dando prioridad a la parte académica. Otros quisieran darle el 100% a los estudios, pero también tienen otras áreas que no pueden descuidar. De repente alguien es padre de familia, madre de familia. Entonces, ahí está tratando de gestionar sus tiempos. preparándose para la universidad, al mismo tiempo cuidando a sus hijos y otros al mismo tiempo trabajando. Quisieran dejar de trabajar, pero no pueden. Si dejan de trabajar ya no tienen con qué pagar la pre, ¿no? O no tienen con qué pagar de repente ciertos compromisos económicos que tienen, ¿no? De repente alguien vive en un cuarto, un departamento donde alquila, entonces tiene que trabajar para pagar ese departamento, para cubrir sus alimentos. Entonces, cada uno va conociendo cuál es su realidad. Cuál es su realidad y cómo debería valorizar ciertas actividades para seguir mejorando. Para elaborar un proyecto de vida se recomienda utilizar un marco, un marco que nos oriente acerca del planeamiento estratégico. Así como las empresas tienen un planeamiento estratégico porque las empresas se ponen una visión, las empresas también tienen una misión, las empresas también semana a semana van viendo qué actividades se va cumpliendo. No es que no es que las empresas de la noche a la mañana llegan a conseguir sus metas, sino que hay empresas que dicen para el mes de diciembre del 2023 he tenido que conseguir tantas ventas, pero ellos van evaluando diario, ¿no? ¿Cuántas ventas van a ser diario? Van evaluando cuántas metas van a realizar de manera semanal, de manera mensual, bimestral, semestral. Y de esta forma van planificando qué actividades van a realizar. No es que ellos un día despiertan y dicen qué tenemos para hacer el día de hoy, sino que ya semana a semana tienen organizado qué es lo que van a realizar. Y un estudiante de la pre de San Marcos también debería tener organizado qué actividades van a ser semana a semana. No puede haber una mala gestión del tiempo de decir hoy día es viernes y no tengo nada planeado para el viernes en la noche. Ya debería haber una planificación de qué voy a realizar en la noche. Si solamente me dedico a estudiar, sería viernes en la noche, a qué curso le doy más prioridad. Voy a hacer, voy a estudiar de manera individual, voy a estudiar de manera grupal y de repente voy a a repasar mis videos. Voy a buscar información por mi propia cuenta. Voy a tener una noche de mi soledad académica, ¿no? Ahí en mi soledad académica voy a indagar, investigar, preguntar, consultar a algunos amigos que ya han conseguido la meta que yo quiero. Si yo quiero ingresar a San Marcos, consultarle a aquellos que ya han conseguido esa meta. Poniendo el ejemplo de las empresas, tienen su visión, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Qué queremos ser? Y son los valores de la empresa. Y luego nuestra visión, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de la empresa, no? Soy una empresa de repente que brinda asesoría de marketing, entonces, ¿cuál es mi razón de ser? Satisfacer la necesidad de mis clientes, ¿no? Y si yo soy un estudiante de la empresa, Marco, ¿cuál es mi razón de ser? Estudiar, prepararme, obtener calificaciones que me permitan ser parte de la universidad. Y para ello, para poder elaborar esa visión que nosotros queremos llegar, en muchas oportunidades hay que realizar un diagnóstico. ¿Cómo estamos? ¿De dónde partimos? ¿Cuáles son mis cualidades, no? ¿Cuáles son mis cualidades? Algunos dirán sus cualidades, tengo una gran capacidad de memoria, soy una persona que sintetiza la información, soy alguien con capacidad fotográfica, entonces, voy viendo, voy viendo mis fortalezas, mis cualidades, oportunidades, ¿cuál es mi oportunidad? O sea, de repente me encuentro en provincia y quiero ingresar a la universidad, pero todavía no quiero ir a Lima, y hay una oportunidad, estudiar la PRE de manera virtual. Entonces, aprovecho esa oportunidad. también tengo áreas de mejora. Y hablar de proyecto de vida va a permitir que cada uno también reflexione y vea cuáles son sus áreas de mejora, ¿no? ¿En qué debería mejorar? ¿En qué es lo que me está costando, no? ¿Qué curso me cuesta aprenderlo más, no? ¿Qué curso me está costando poder comprenderlo? ¿Qué puedo hacer de mejor manera? Entonces, hago mi diagnóstico, ¿no? Entonces, digo, a partir de este mes de diciembre, voy a cambiar mi método de estudio, ¿no? Ya no voy a estudiar en las noches, voy a estudiar en la mañana, o ya no voy a estudiar en la mañana, voy a estudiar en la noche, y voy a pedir a alguien que me haga reforzamiento, o voy a buscar información, o voy a empezar a repasar. Y hacemos un diagnóstico. Cada uno hace su pequeño planeamiento estratégico en nuestra vida personal. Y en el FODA, que nos habrán hecho hacer FODA en el colegio, de repente, secundaria, pero cuando al FODA le ponemos nosotros un objetivo, que es ingresar a la universidad, yo digo, ¿cuáles son esas características positivas que poseo que me pueden ayudar a ingresar a la universidad, no? Y alguien dirá, y conozco sobre biología, sé razonamiento matemático, sé razonamiento verbal, domino el idioma inglés, y vengo de un colegio donde ya he pasado simulacros similares al de San Marcos, entonces veo cuáles son mis cualidades. Veo mis oportunidades también. Si yo quiero ingresar a San Marcos, ¿cuál es mi oportunidad? Mi oportunidad es que hay más vacantes, mi oportunidad es que cumplo con los requisitos, mi oportunidad es cómo aprovecho mis oportunidades. Y luego tengo mis debilidades, que son mis áreas de mejora, y si en los cuadritos yo empiezo a indicar qué es lo que yo tengo y qué es lo que tengo que mejorar, me va a permitir tener este plan estratégico. Y dentro del de emplenamiento estratégico, algo positivo que nosotros podemos identificar es poder analizar cuadro por cuadro sobre cómo son las condiciones para luego nosotros entrar a lo que más valoramos. Cuando hablamos de valores, podemos mirarlo también como principios, como virtudes dignos de apreciar que determinan lo que es importante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que es más relevante, más importante. y para García demuestra que una de las fuentes más importantes para la formación de los valores son la actividad educativa, que preparan al niño para la obra de bien y de esta forma poder que el el adolescente, el joven pueda tener una convivencia en armonía y para ello tenemos los valores también biológicos que nos va a permitir poder tener salud, fuerza, nos va a permitir desarrollarnos tanto de manera motriz, física, como psicológica también. Tenemos los valores estéticos que poder demostrar el sentido de la belleza, la armonía, el buen gusto, que todo llegue a estar conforme, que todo sea conforme y también tenemos aquellos valores intelectuales, técnicos, intelectuales, poder tener una actitud de utilidad, eficacia en las actividades y los intelectuales que nos ayudan a tener este conocimiento, esta agudeza mental, hábitos de estudios, argumentación, tolerancia a las opiniones también es un valor intelectual. tenemos los valores morales como aquella actitud referida al discernimiento, ¿no? Al discernimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. Cada uno de nosotros, aunque la ley de repente no nos prohíba, pero por costumbre nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo en nuestra sociedad. Busca los valores morales también busca el no dañar, el no perjudicar al prójimo, respetar la dignidad de las personas, que cuando uno va a la constitución política de nuestro país, vemos que en el primer artículo no dice cuidado cuidado a la vida, ¿no? Cuando uno lee el primer artículo de la constitución dice defensa, defensa de la figura humana, ¿no? Y respeto a su dignidad. Entonces, miren, hasta nuestra constitución el respeto a la dignidad del prójimo es el primer artículo de la constitución. no es la vida, ¿no? Dando a entender que la dignidad es importante. Por eso que el mismo derecho también cuida este este valor tan importante como es la dignidad y si alguien si alguien difama, injuria, puede terminar pagando una reparación civil o muchas veces quedar privado de su libertad en un centro penitenciario. Entonces, la dignidad también poder desarrollar ciertas acciones de altruismo, ¿no? Cómo valores morales poder apoyar la justicia, la sinceridad, la honestidad, ser responsable, tener un compromiso y los valores morales tienen una gran relación con la ética, ¿no? Con el saber actuar. Y dentro de los valores sociales tenemos aquellos que nos permiten respetar los derechos humanos, nos permite respetar la forma de socializarnos, la amistad, el compañerismo, la amabilidad, tener tener aquella cuidar nuestro prestigio, nuestro poder y el desarrollo de un proyecto de vida implica que las personas deban establecer conscientemente una jerarquía de sus propios valores. de estos seis valores, ¿qué valores predominan más en mi vida, ¿no? Hoy en día, hoy en día, ¿cuál de estos seis predominan más en mi vida? ¿Quiénes son los que tienen mayor impacto en mis actividades que realizo? Ya teniendo la definición del proyecto de vida, del plan estratégico, de la misión, de la visión, ya haber hecho un diagnóstico, autoconocernos, plantear los bienes y hablar de vocación es utilizar este término en latín que significa llamado, ¿no? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es tu llamado? ¿El universo hacia dónde te lleva, ¿no? Algunos entienden el llamado, la vocación como ese impulso interno o esa disposición que poseen las personas para poder realizar satisfactoriamente una ocupación y en otras palabras, ¿a qué me voy a dedicar? Unos dicen y terminan quinta secundaria y algunos quieren continuar con su vida académica, como ustedes han tomado la decisión, otros deciden buscar un oficio, otros deciden trabajar de manera independiente, otros desean emprender un negocio, pero cada uno tiene un llamado, algunos desean ser militares, formar parte de algunas fuerzas armadas, otros de repente quieren ser policía, otros buscan una carrera técnica, dice algo técnico porque es más rápido para buscar trabajo, para tener un ingreso y cada uno según sus posibilidades deciden poder estudiar, deciden poder estudiar y vemos que en el Perú la educación también está privatizada, pues algunos han tomado la decisión de estar en algunos le llaman institutos productivos, otros están en institutos de educación, otros en escuelas superiores y hay algunos que tienen sueño y dicen yo quiero tener estudios universitarios, quiero tener una profesión, entonces ya deciden también en dónde estudiar, así como hay institutos privados públicos, universidades también hay universidades privadas y públicas y dentro de las públicas a diferencia de las regiones que solamente hay uno por región en Lima tenemos varias universidades nacionales y una de las universidades más antiguas es la Universidad San Marco donde ustedes han tomado la decisión de postular de intentar de demostrarse a ustedes mismos que pueden ingresar a la universidad y en este descubrimiento de una pasión en la vida y tienen por finalidad la autorrealización ¿no? porque yo busco la vocación porque yo hablo del llamado porque yo descubrí lo que más me gusta y dice que la vocación tiene por objetivo la autorrealización y algo que yo siempre les digo a los estudiantes ya de la Universidad de San Marco que si ya entran al mundo profesional ya es un mundo donde estudiar va a ser parte de tu estilo de vida porque como San Marquino siempre vas a estar en competencia siempre vas a querer competir siempre vas a querer estar ahí en los primeros lugares y eso hace que luego de una carrera venga una maestría y luego vengan cursos de posgrado y luego vengan especializaciones y luego un doctorado y otros toman la decisión de sienten que su carrera como que les queda un poco limitado ¿no? y entonces dice voy a estudiar otra carrera para poder complementar aquellos criterios que yo quiero implementar cual que yo me quiero dedicar entonces ahí tenemos de repente al abogado que también estudia contabilidad o el contador que también estudia derecho o el psicólogo que estudia derecho o el abogado que estudia psicología porque quieren complementar porque quieren tener dominio porque quieren saber ¿no? más acerca del campo en el cual se desenvuelve eso ustedes mismos cuando van cumpliendo ciertas metas aparecen nuevas ahorita de repente están enfocados a ingresar a la universidad y una vez que ingresen aparecen otras metas de repente formar parte del tercio superior formar parte de repente ocupar los primeros puestos o ya cuando están terminando la carrera aparecen otras metas ¿no? ¿qué pasa si postulo a otra carrera ¿no? ¿o qué pasa si de repente me pongo a estudiar un posgrado? pues la vocación es vivir para una causa dice ¿no? para algo que te gusta te apasiona algunos deciden estudiar enfermería y luego en el camino se dan cuenta que lo que más les gusta es la medicina y se ponen a estudiar medicina pero al mismo tiempo también son enfermeros entonces ya es la decisión de cada uno ¿no? qué es lo que cada uno planifica para su vida vocación como este impulso interno o esta disposición de que te empuja a poder buscar algo ¿no? ¿a qué te quieres dedicar? y en el Perú existen diversidades de profesiones algunos dicen quiero estudiar para ser piloto ¿no? piloto piloto otros deciden ser choferes profesionales otros médicos abogados contadores administradores entonces la elección de una carrera profesional primero descubrir mi vocación ¿no? qué es lo que me gusta ¿no? cuál es mi interés ¿no? identificar cuál es mi vocación entonces la persona tiene que conocer y tomar una decisión ¿no? tomar una decisión de qué es lo que más le gusta y para eso iniciamos primero con los intereses ¿no? y para ello vamos conociendo también otras actividades intereses ¿cuáles son mis preferencias? como pregunta ¿cuáles son mis preferencias? algunos de repente dicen quiero estudiar medicina pero luego cuando están en la práctica de la medicina no les gusta no les gusta ver sangre no les gusta estar en en clases de biología entonces vemos que aunque yo tenga la capacidad para poder ingresar a la carrera de psicología a la carrera de medicina me doy cuenta que tampoco no es algo de mi preferencia ¿no? porque hay unos que por demostrar que tienen una alta capacidad quieren postular a medicina a ingeniería civil pero la idea es eso te gusta eso te agrada es tu preferencia ¿no? porque con ello vamos a determinar a qué actividad le vamos a dar prioridad en nuestras vidas tenemos la música la lectura socializar y para ello podemos diferenciar aquellos intereses para cómo nos vemos nosotros en el futuro otros criterios importantes otro factor personal que influye es nuestro talento no podemos nosotros descartar que cada uno de nosotros es totalmente distinto cada uno de nosotros es un ser único cada uno tiene capacidades cognitivas totalmente diferentes unos tienen han desarrollado su capacidad para hacer síntesis otros han desarrollado su capacidad para memorizar otros han desarrollado su capacidad para dejarse entender para que puedan explicar un tema esto va influenciando otros muestran ciertas características de liderazgo otros persuaden otros tienen capacidad para investigar otros para comunicar para crear para poder gestionar las emociones para trabajar de manera numérica estos factores personales influyen en la vocación que voy a tener como intereses talentos valores y cuando hablábamos de valores los especialistas dicen que esto es lo más principal ¿no? ¿por qué quiero ser yo abogado? ¿no? porque tengo un sueño de ser juez y la pregunta es ¿por qué quieres ser juez? si alguno no profesor yo quiero ser juez porque ahí se gana plata porque ya trabajo en el estado soy nombrado no tengo que preocuparme por la economía otros preguntarle ¿por qué quieren ser médicos? ah quiero ser médico porque es la profesión más solicitada es la mejor pagada nos estamos equivocando de carrera recuerden que los factores que influyen también son los valores entonces algunos dicen quiero estudiar medicina porque quiero ayudar a las personas ¿no? otros porque quiero perfeccionarme en esta área ¿no? esta área me encanta me gusta estoy involucrado siempre con las enfermedades si alguien dice quiero ser policía ¿no? la pregunta es ¿por qué deseas ser policía? ¿por qué quieres entregarle 30 años de tu vida a una actividad que no te gusta? y tenemos también la influencia de la personalidad ¿no? nuestros rasgos también nos va a permitir desarrollarnos en ciertas actividades de nuestra profesión ¿no? entonces si soy administrador tendré un un estilo de liderazgo que me permite que me permita dirigir ¿no? a los colaboradores que me permite supervisarlos evaluarlos designar responsabilidades poder trabajar en equipo voy dando prioridad voy conociendo ciertas actividades y esto va influenciando ¿no? dentro de la personalidad si soy introvertido si soy extrovertido si soy más innovador o tiendo a ser más líder otros dicen no yo tengo una tendencia a ser dependiente ¿no? pocas veces asumo liderazgos y buscar información profesiográfica ¿no? entonces ¿a qué nos referimos? a plan curricular perfil profesional y demanda local ¿no? y a diferencia de otras universidades san marco si es que no me equivoco tiene 66 escuelas ¿no? 66 escuelas 20 facultades si es que no me equivoco y creo que para este mes o para el otro año en abril creo que hay una nueva carrera ¿no? ingeniería de la computación o creo o inteligencia artificial algo escuché sobre esa carrera entonces ¿qué es lo que nos recomiendan los especialistas? primero conocer el plan curricular y cuando hablamos del plan curricular hablamos de los cursos de los cursos que vamos a ir desarrollando desde el primer ciclo hasta que terminemos la carrera preguntar en la malla curricular que se encuentre en internet ¿cuáles son mis primeros cursos si es que ingreso a la universidad de San Marcos? ¿qué cursos dictan en el primero en el segundo en el tercero? porque les coloco un ejemplo real y en mi parte cuando a veces me toca dar la bienvenida a los cachimbos en psicología en psicología hay dos carreras psicología y psicología organizacional y el mismo nombre de organización ya nos da una idea de qué trata cuál es su campo de acción en qué en qué momento va a trabajar cómo interviene y si hay dos carreras de psicología quiere decir que ambas son diferentes que ambas son distintas que ambas tienen planes curriculares totalmente diferentes y a veces me ha tocado oportunidad donde los estudiantes primer siglo cachimbo me dicen doctor ¿puede diferenciar en qué consiste la carrera de psicología y la carrera organizacional es lo mismo puedo hacer ser un de la misma forma en qué puedo trabajar si soy organizacional también puedo dar terapia también puedo ver casos de depresión casos de ansiedad y se le va explicando y ahí viene el plan curricular ¿en qué consiste? y he visto en algunas carreras en algunas carreras que por ejemplo hay como que dos carreras en una en una hay la carrera de administración en otra las carreras de marketing pero también hay universidades que tienen administración y marketing así se llama la carrera otro que la carrera se llama contabilidad y finanzas otras carreras que se llaman ingeniería industrial y de salud otros se llaman ingeniería de minas y ambiental como que hay dos dos carreras los han juntado fuera de las carreras tradicionales ¿no? otros tienen la carrera de administración y logística otros tienen la carrera de administración y finanzas porque es importante revisar el plan curricular para luego no tener la necesidad de cambiarme de carrera ¿no? ya viendo el plan curricular yo identifico qué o cuáles son las actividades que más me agradan ¿no? que más me apasiona el otro tema es el perfil profesional ¿cuáles son las características que debería tener para poder culminar satisfactoriamente cada ciclo ¿no? ¿cuáles son estas especialidades que yo podría tener porque los cursos y la carrera me va a demandar ciertas actividades ¿no? por ejemplo hay carreras que por su misma naturaleza siempre están relacionados a los números ¿no? a cálculos matemáticos otros por la misma naturaleza de la carrera no ven números ¿no? todo es interpretación ¿no? como el derecho interpretar mostrar una posición debatir a diferencia también de la carrera de medicina saber ¿qué cualidades me va a demandar esta carrera? ¿qué necesito saber antes de ingresar a la universidad? ¿o qué habilidades debería haber desarrollado? y uno de ellos de repente podría ser el saber exponer para que cuando ya que las actividades hoy en día son grupales con exposiciones presentación de trabajo ¿qué dominio debería tener? hoy en día el dominio de la ofimática es importante dominar ciertos programas que me van a permitir desarrollar mis tareas office word tamba excel son otras actividades que me van a permitir crecer profesionalmente el otro criterio tenemos lo que es la demanda la demanda laboral ¿qué demandas hay? lo que yo he elegido hay demanda es fácil poder ingresar de repente a una bolsa de trabajo y encontrar puestos de los que yo me voy a desempeñar si voy a estudiar la carrera de ingeniería del software puedo encontrar trabajo en Perú o voy a brindar consultorías y la persona debería tener en cuenta estos grandes criterios plan curricular perfil profesional demanda laboral porque algunos estudian una carrera ilusionados y se dan cuenta que en esa carrera no hay una demanda laboral puede haber la posibilidad de que tú digas quiero ser el primero ¿no? tengo una idea de negocio otros tendrán que al final cambiarse de carrera porque sienten que su profesión no es muy demandada ¿no? gestión del tiempo gestión del tiempo tiene su beneficio nos permite alcanzar nuestro juicio a corto a largo plazo ¿no? corto mediano y largo plazo y la gestión del tiempo nos permite también una autorregulación y la pregunta es ¿qué actividades tengo programadas? ¿qué actividades o cuáles son mis rutinas de estudio mis horarios ¿cómo he planificado mis actividades? y después de planificarlo poder tener esa capacidad de poder concretarlo porque algunos dicen ponerme a estudiar en tal horario ponerme a estudiar cuatro y la tarde y iniciamos a las seis quiere decir que ya voy con dos horas de retraso entonces en la gestión del tiempo nosotros vemos como un proceso ¿no? un proceso a través del cual uno distribuye su tiempo entre las diferentes actividades que debe realizar durante el día porque siempre tenemos una serie de actividades que realizar ¿no? y a veces son actividades que nos quitan tiempo ¿no? si estamos trabajando sabemos que todas las mañanas trabajo en las tardes de estudio ¿no? trato de gestionar con tiempo las actividades que voy a realizar durante el día durante la semana el mes y y una gestión eficiente será aquella donde la persona pueda repartir el tiempo disponible de manera proporcional ¿no? de manera proporcional poder distribuir el tiempo conservar y dar una mejor calidad a las actividades que yo estoy realizando y la única manera de poder aprender a gestionar nuestro tiempo es es precisamente poniéndolo en práctica ¿no? hoy es viernes a ver mañana sábado ¿qué tengo para mañana sábado? un horario de 8 a 10 está la actividad luego a las 11 de 11 a 1 está la actividad a la 1 tengo un almuerzo cumpleaños de repente de un familiar luego a las 4 regreso a casa hago los repasos de tal curso y de esa manera vamos autorregulándonos ¿no? para lo cual consiste en ser capaz de dirigir nuestra conducta hacia objetivos trascendentes ¿no? posponer aquello que interfiere o nos distrae para su realización controlar nuestros impulsos ¿no? para ejecutar esfuerzos necesarios para lograr dichos objetivos también COVID nos habla de 7 hábitos ¿no? de los adolescentes altamente efectivos efectivos ¿no? estos hábitos tienen dos características importantes ¿no? que deberíamos tenerlo en cuenta como es la urgencia y lo urgente se tiene que hacer de inmediato ¿no? lo urgente y lo importante si es que gestionamos el tiempo vamos a poder planificarlo qué es lo que se va a hacer ¿no? sin embargo cuando tengo actividades yo podría utilizar este cuadrito para poder ubicarlo ¿no? pues si tengo una actividad que es urgente y importante la puedo colocar en el primer cuadrito ¿no? urgente y importante ¿qué actividades tengo tengo para mañana que son urgentes y que también son importantes a ello le voy a llamar moroso porque estoy con el tiempo corto ¿no? para poder hacerlo de manera precisa tengo lo que es importante pero no es urgente entonces como no es urgente puede esperar ¿no? para hacerlo con calma para hacerlo bien por eso que le llaman actividades eficaces ¿no? bien planificadas nunca van a estar urgentes ¿no? cuando uno hace una planificación eficiente nunca va a estar en ese apuro del urgente luego tenemos lo que es urgente pero no es importante ¿no? se le conoce como como el adolescente sumiso ¿no? ¿y por qué sumiso? porque no es importante es urgente porque me han invitado de repente a un cumpleaños de mi tía ¿no? que yo la considero pero no es importante y si me dejo influenciar por esa actividad entonces soy considerado un sumiso y tengo actividades que no es importante ni tampoco es urgente y acá hay personas que tienen ciertas actividades y se le conoce como el adolescente flojo no es urgente no es importante y a veces le estoy dando prioridad a esas actividades la importancia de la tarea como actividades que deben ir primero pues contribuyen a la visión y a la misión de la meta nos recuerden que nosotros tenemos una visión tenemos una meta y hay que ver qué actividades nos ayudan a poder conseguir eso lo soñado pues tenemos la importancia de las tareas como actividades que deben ir primero pues contribuyen a lo largo de la visión la urgencia de la tarea también qué tarea apremia poder hacerlo primero y como es una tarea urgente no la puedo posponer no le puedo dar otra fecha en el ejemplo del moroso es fácil poder escuchar frases como aún tengo tiempo para preparar mi exposición lo haré el día de mañana siempre está posponiendo y no está cumpliendo el tiempo en el eficaz donde es importante las actividades algunos dicen vengo preparándose para mi exposición desde hace dos semanas soy eficiente porque he planificado las actividades y tengo el sumiso el urgente no importante aunque debo preparar mi exposición atenderé la visita de mi amigo es importante atenderlo a mi amigo en este momento y nosotros que estamos en constante distracciones vamos a estudiar y comienza a sonar el bendito celular con el whatsapp que van llegando si no es importante puedo dejarlo de lado pero si son importantes esas conversaciones de whatsapp o con mi compañero que me va a ayudar a poder estudiar entonces ya sería algo importante tenemos no importante pero no urgente que aburrido hacer las exposiciones mejor descanso hasta el mediodía no es importante descansar y tampoco no es urgente con estos cuatro cuadros nos va a permitir a nosotros colocar ciertas actividades que tenemos planificado por día entramos a vida saludable y hablar de salud es hablar de un estado completo de bienestar entonces la sola existencia de un proyecto de vida mejora las posibilidades de desarrollo de hábitos saludables porque así como me voy a voy a tener una capacidad para poder gestionar mis tiempos también voy a tener capacidad para poder gestionar mi salud que es algo importante entonces cuando ya hay un proyecto de vida nos da la probabilidad de que vamos a poder desarrollar hábitos saludables y reduce el peligro el efecto existen también evidencias que confirman que los adecuados estilos de vida promueven notablemente la salud entonces la OMS nos dice que la salud es el estado completo del bienestar psicológico físico y social y no solo ausencia de enfermedades porque antes decía que es salud ausencia de enfermedades pero la OMS nos dice que es el estado completo de bienestar tanto físico mental y social miren como esta triología nos hablan de la salud como estoy físicamente mentalmente como estoy y socialmente la semana pasada hablábamos de todo lo que era mental autoestima algo importante para poder trabajar calidad de vida también si hacemos una adecuada planificación nos va a permitir tener una calidad de vida cuando vamos nosotros a planificar el lado económico cuántos son mis ingresos cuánto puedo gastar cuánto puedo ahorrar calidad de vida poder obtener un lugar donde vivir calidad de vida también es tener seguridad evitar ser robado ser estafado ambos con la finalidad de que nos pueda llevar a una calidad de vida tener un empleo tener educación tener salud tener un ambiente limpio cómo está el ecosistema y nos habla de calidad de vida luego de calidad de vida también tenemos hábitos hábitos diarios o hábitos cotidianos que favorecen la salud integral y lo primero es la alimentación y algo que en la parte académica suele suceder es que la mayoría de estudiantes no tienen la primera comida del día que es el desayuno algunos se pasan ya no toman desayuno en el almuerzo y todavía algunos dicen que puedan compensarle con el desayuno y el almuerzo pero vemos que eso ya no es vida saludable otras horas adecuadas de sueño cuántas horas necesito descansar según la edad que tengo cuántas horas son para descansar algunos por motivos de estudio casi no descansan pero deberíamos tener estos tiempos para poder descansar ejercicio moderado cuántos tienen árbitros de ejercicio de repente salen con su bicicleta se van a natación practican fútbol básquet y otros deportes que hay en el Perú cuento con una red de soporte emocional como estilo de vida saludable cuento con una red soporte emocional ya que en el soporte emocional también nos habla cuando necesitamos alguna orientación necesitamos alguna orientación necesitamos alguna aclaración eso nos va a permitir poder tener alguien que nos pueda aconsejar escuchar o si estamos hablando por un momento emocional que nos puedan dar los primeros auxilios psicológicos y gestionar nuestras emociones como vida saludable ¿no? llevarnos siempre a poder manejar a poder manejar nuestra sí nuestra ida poder manejar ciertas emociones que no nos ayudan cuando estoy alegre sueño quiero anhelo me planifico ¿no? estoy alegre sé que voy a ingresar a San Marcos estoy contento estoy feliz si se puede este es mi ciclo este es mi año yo lo logro lo dices porque estás feliz estás contento pero también espero que la misma actitud tengas cuando estás molesto o cuando de repente en un momento las cosas no se ven como uno planifica de repente alguien en el primer examen se ha planificado para estar dentro de los 10 primeros puestos y luego se da cuenta que al momento del examen aparecen el puesto mil mil quinientos entonces la persona al momento de poder gestionar sus emociones debería considerar que no afecte sus sueños ¿no? por eso que los sueños deberían estar sustentados en la convicción en lo convencido que estoy para lo que yo quiero desarrollar en el futuro los sueños no pueden estar sustentados en emociones porque cuando estoy feliz sueño anhelo quiero pero cuando estoy molesto ya quiero tirar todo ¿no? quiero tirar la toalla ya no me interesa hacer estas actividades ya no lo quiero hacer siento que ya no es para mí doy mi primer examen y me desanimo me molesto me irrito ¿no? y algunos por ahí aparecen algunas creencias negativas ¿no? sabía que no lo iba a lograr sabía que no era para mí hay mejor hay chicos mejores que yo hay personas que tienen más capacidades que yo pero no los pensamientos tienen un impacto eh fundamental en nuestro estado de ánimo entonces no hay que darnos esos pensamientos negativos esos pensamientos que más bien que nos desmotivan nos bajan el ánimo que son más cargas ¿no? al contrario más bien alimentémonos con pensamientos que nos den energía que nos den vida que nos den esperanza de que si se puede de que si me preparo de que si me organizo de que gestiono bien mis tiempos de que tengo un horario que me permita aprender la probabilidad de poder ingresar sea alta ¿no? entonces importantes estos estilos de vida saludable ¿no? entramos a las principales situaciones de riesgo para la salud del adolescente ¿no? ¿qué riesgos hay? medidas de prevención evitar estar en el consumo de drogas ¿no? y si alguien ya está en el consumo de drogas poder buscar ayuda tal como veíamos en la diapositiva anterior una red de soporte emocional ¿no? entonces evitar el consumo de drogas para ello hay que tener medidas preventivas eliminar ciertos mitos tener una red de soporte emocional manejar la presión de grupo no porque voy a una reunión y todos están consumiendo drogas prohibidas yo también voy a consumirlas otra medida de prevención es darle una solución asertiva a los problemas hablamos de asertividad como la capacidad que tiene el ser humano para poder expresar lo que piensa lo que siente lo que cree pero respetando los valores y respetando los derechos de la otra persona otro riesgo es el abuso sexual por lo general este tipo de abusos es orientado hacia la mujer ¿no? pocos son las estadísticas de abuso sexual a varones ¿no? hay que tener cuidado hay que tener medidas preventivas mantener siempre la comunicación con nuestros padres con nuestros seres queridos aprender a poner límites para aquellas señoritas que de repente tienen una relación sentimental o están saliendo con alguna persona aprender a poner límites ¿no? hasta donde yo permito una incomodidad porque como enamorados no hay ciertas prohibiciones ¿no? de repente ya cuando estemos en una etapa de casados ¿no? una etapa donde se está viviendo de repente existan por ahí algunos límites ¿no? de ambas personas no solamente del hombre hacia la mujer porque estarías hablando de un machismo ¿no? sino límites como que de respeto ¿no? pero como enamorados ¿qué límites podría haber? ¿no? sí más bien tener una relación sentimental para que me acompañe en estos momentos ¿no? disfrutar pasar de repente momentos agradables pero tener una relación sentimental para para de repente existan estos de repente hábitos que no sean los recomendables y que tengan que aprender a poner límites evitar exponerse a situaciones riesgosas ¿no? tanto hombres y mujeres ¿no? si ya usted se está preparando para ingresar a la universidad de San Marco evitemos de repente estar en lugares donde podríamos de repente salir perjudicados ¿no? yo creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad para saber en qué lugar le conviene estar ¿no? y no estar en lugares donde podríamos de repente ser víctima de algún abuso ¿no? de repente no sexual pero físico psicológico y que esto no está generando algún daño ¿no? tenemos de repente parejas que nos están generando violencia psicológica hay que tener cuidado con ello ¿no? la violencia que se está viendo que está creciendo en nuestra sociedad por ambos no solamente el hombre genera violencia sino también la mujer de repente el hombre con más frecuencia la violencia física ¿no? por su misma contextura por su misma naturaleza ¿no? porque por lo general el hombre como que es el más alto el más robusto y de repente con ello hace un abuso de su fuerza pero para ello hay que tener habilidades comunicativas adecuadas para pedir ayuda cuando lo necesitemos ¿no? y practicar soluciones asertivas como riesgo que podríamos estar pasando ¿no? y con ello vamos a pasar al ejercicio uno para poder reflexionar acerca de la temática del día de hoy ¿no? ahí les voy a dejar el ejercicio uno por el chat escriben cuáles creen que es la respuesta correcta así aparte las madame por el chat vamos a ver cuál es la respuesta correcta ¿qué creen ustedes que sería la respuesta correcta? ya en el chat nos dice Núñez la C a ver qué dice el resto Rodrigo también dice la C Gabriel a ver alguien que tenga otra alternativa ¿no? 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 ya nos dicen que es la C ¿no? nos dicen que es la C y vamos a verificar a ver cuál es la respuesta correcta vamos a ver cuál es la respuesta correcta a ver la 1 ¿no? el estado de emergencia dada por el gobierno corroboran el crecimiento de alarma de inseguridad y la incapacidad para resolverlo aplicando un análisis FODA al contexto actual del Perú establezco una relación entre sus variables y la coyuntura que le corresponda ¿no? ejercicio 1 tenemos a ver vamos por la migración ¿no? la migración de los venezolanos con problemas legales eso vendría a ser una amenaza ¿no? la llegada de cámaras de seguridad y vehículos motorizados estaríamos hablando de una oportunidad la corrupción de funcionarios y servidores esa es la que tenemos sería una debilidad ¿no? entonces la respuesta correcta sí sería la alternativa C ¿no? vamos con ejercicio 2 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 a ver nos dicen Frank nos dice que es la D a ver que dice el resto que dice el resto de compañía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya, Fátima dice la D también a ver que dice el resto que dice el resto de compañeros cuáles creen que es la alternativa correcta que es la alternativa correcta Vamos a ver la alternativa 2 ¿Qué nos dice la alternativa 2? ¿Qué nos dice la alternativa? Dice Ikel y Mel platican sobre el emprendimiento que ejecutarán al culminar su carrera Ikel dice mi sanguchería promoverá la auténtica gastronomía a través de la fusión de los deliciosos sándwiches criollos con un ambiente tradicional Mel expresa el mío se convertirá en un referente de la comida peruana a nivel nacional e internacional elija la proposición correcta en el marco del proyecto de vida ¿No? Ikel y Mel Ikel y Mel ya concretaron su visión en sus proyectos de vida La B Mel hace referencia a la misión que realizará en su proyecto de vida Ikel está expresando su visión en su proyecto de vida Mel está definiendo la visión que realizará en su proyecto de vida Ikel tiene una mejor visión que Mel dentro del proyecto de vida ¿Cuál es la respuesta correcta de la 2? Vemos que la D Mel está definiendo la visión que realizará en su proyecto de vida ¿Por qué? Porque recuerden que en el proyecto de vida la visión está formada por las metas a las que se aspira Es lo que uno visualiza hacia donde uno va a llegar en el futuro En el ejemplo de Mel podemos verlo de esa forma ¿No? Que se visualiza con su sanguchería como referencia de la comida peruana a nivel nacional e internacional Entonces la respuesta correcta es la D La 2 es la D Vemos que en ejercicio 3 Es la D 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 L Gracias. Ya, Fátima dice que es la E. A ver qué dice el resto. Gracias. 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 Ya, Fátima dice que es la E. María y Rodrigo también, ¿no? Vamos a ver. Celia decide estudiar la carrera de contabilidad, para la cual requiere capacidad analítica, meticulosidad y una comunicación efectiva. Sin embargo, ella se caracteriza por no ser detallista ni rigurosa en los análisis que realiza, pero sí sabe decir las cosas de forma asertiva. Sus familiares le exigen que estudie la carrera de gastronomía y se encargue del negocio familiar. En relación con el análisis FODA de Celia, indique el valor de verdad de los enunciados siguientes, ¿no? 1. La comunicación efectiva y meticulosidad son sus fortalezas. La exigencia de sus familiares para que estudie gastronomía es una amenaza. 2. El no ser rigurosa en su análisis ni tan detallista se consideran debilidades. 3. Vemos que la respuesta correcta es la E, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, ¿no? 4. La primera es falso porque las fortalezas son las características propias del sujeto, ¿no? 5. Que ayudan a alcanzar una meta. ¿Cuál es su fortaleza? 6. Celia posee buena comunicación asertiva. ¿Cuál es su fortaleza? y la respuesta correcta es la E, ¿no? Vamos con el ejercicio 4. Gracias. 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 Por acá dice Fran la 4 es la A. Rodrigo también dice que la 4 es la A. Que dice el resto. Gracias. 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 A ver la 4 que dice el resto. Algunos dicen que es la A. Pero la letra A no es. A ver, si no fue a la A, ¿qué otra alternativa escogería Fran y Rodrigo? A ver, Tom y Lian son representantes del municipio escolar, ¿no? A Tom le gusta solucionar problemas, lo hace respaldándose en un amplio bagaje de información producto de una investigación previa. Lian se caracteriza por cumplir las normas con empeño, respetar las autoridades y demostrar compañerismo entre los demás, ¿no? En el caso de ellos ilustra la predominancia de valores intelectuales y sociales, ¿no? ¿Por qué intelectuales y sociales? Porque sabemos que los valores intelectuales se refieren a la búsqueda de conocimiento y de verdad. Y los sociales tienen que ver con cualidades como sociabilidad, respeto a las leyes y compañerismo. Por eso que la alternativa correcta es la letra E, ¿no? Vamos con el ejercicio 5. Gracias. 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 sabe en qué carrera inscribirse. La tutora de su centro de estudio le sugiere que se enfoque en lo que le gusta hacer. En los cursos que más dominan, en lo que más importante para ella, en lo que lo dicen los demás. La tutora la está orientando a que identifique su vocación indagándolo. Entonces la respuesta correcta sí es la B. Preferencias, actitudes, valores y personalidad. Justo lo que hemos estado revisando. Vamos al ejercicio 6. Ejercicio 6. Ahí vamos avanzando porque ya nos quedan 6 minutos. Gracias. A ver, la C y la D nos dicen. Sí, la D, ¿no? Es una persona que dañando su calidad de vida y salud, ¿no? La calidad de vida está referida y como hemos hablado, sobre las condiciones en que vive una persona y que hacen posible el bienestar de su existencia, ¿no? Contribuyendo a su salud integral. Entonces la respuesta correcta es la D, ¿no? Vamos con el ejercicio 7. ¿Qué es el ejercicio 7? ¿Qué es el ejercicio 7? ¿Qué es el ejercicio 7? ¡Gracias! 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 A ver, lo pone la 7, la C. Vamos a ver, dice... La 7, la C. Sí, son los valores, ¿no? ¿Por qué los valores? Porque recordemos que los valores lo hemos mirado como principios, como virtudes, como cualidades dignas de poder apreciar que determinan lo que es importante para cada uno de nosotros, ¿no? Hemos hablado de la honradez, de la honestidad. Por tal motivo, la respuesta correcta de la 7 es la C y los valores, ¿no? Vamos con la 8. Gracias. 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 9, la E, la 2 y la 3, ¿no? Porque las actitudes de prevención ante los riesgos que amenaza la salud incluyen actividades que lo lleven a asumir a uno a ser más reflexivo y le permitan afrontar y evitar exponerse a los riesgos, ¿no? Y la número 10, la respuesta correcta de la 10 es la letra D, ¿ya? La 1 y la 2. Esa es la respuesta correcta de la 10, ¿ya? De la 10 es la letra D, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe evidencia que demuestra que la práctica de dichos hábitos promueve notablemente la salud, ¿no? Incrementa también la longevidad, la calidad de vida, reduce también el peligro de asumir conductas de riesgo que atenten contra el desarrollo del organismo. Por eso que la respuesta correcta es la D. Entonces, estimados estudiantes, nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana es feriado, entonces no sé si nos vemos el 8 o el 15, pero ya nos estará informando la universidad. Un abrazo, cuídense, éxito, buen inicio de mes y para adelante siempre con mentalidad positiva. Cuídense.